7 de la mañana, salimos de Lima con dirección Arequipa, un viaje distinto, nos vamos en auto hacia el sur, vamos a vivir en el Perú Costa Rica y hacia allá vamos. ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Soleneñita para Thanks! ¡Gracias! ¡Ab Jedesijo! ¡Una noche, vamos a matar! ¡Mita na ir Naca Nence! ¡En r 결ub смene laумiria! ¡Quién haremos aquí! ¡Vamos acá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 Esta noche tenemos que ganar Hoy, vamos que vas Esta noche tenemos que ganar Hoy, vamos que vas Esta noche tenemos que ganar Hoy, vamos que vas Esta noche tenemos que ganar Esta noche tenemos que ganar Hoy, vamos que vas Esta noche tenemos que ganar Hoy, vamos que vas Esta noche tenemos que ganar Esta noche tenemos que ganar ¡Gracias! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Olé, olé, olé Olé, olé olé olá Olé, olé olé Cada día te quiero más Yo soy peruano, de un sentimiento no puedo parar. Yo soy peruano, esta noche tenemos que ganar. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. 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 Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta.